Después de cuatro años de tener la custodia provisional de dos de sus hijos, ahora la madre de los menores se los llevó, pues hizo valer una custodia que le fue otorgada hace unos días. El señor Rodolfo Ojeda Caballero, padre de Angelita y Rudy Emanuel, manifestó que se hizo cargo de sus hijos, pues pasaban con su madre, la señora Irene Potún, situaciones de maltrato y no eran atendidos como debieran. Este fin de semana, policías y personal de la fiscalía acudieron a la vivienda de don Rodolfo en la colonia Minas para llevarse a los menores en medio del llanto, pues los niños no querían irse con su madre. Y se lo llevaron a la fuerza, porque la niña le dijo todo lo que ha vivido con ella, eran niños prácticamente abandonados, la señora está dedicada a la fiesta, los abandonaba, los golpeaba, si la niña le hace mal, le hace algo que ella considera inadecuado, la encierra en el baño y la deja toda la noche ahí. Los niños se encontraban estudiando, por lo que este cambio preocupa a su padre, pues tendrán atraso en sus estudios. Además, Angelita iba a realizar su primera comunión, mientras Rudy iba a ser confirmado, sacramentos que ya no recibirán. Le pedí a la señora, a la mamá de ellos, que me los dejara esta semana para que cumplan con sus sacramentos. No quiso, se negó y entonces se los llevó. Este es su traje de primera comunión de mi hija, que ya no se va a poder efectuar, porque pues ya no vive acá. Con imágenes de Alejandro Borges, Telemar Noticias, Yesenia Ake.